Hola, soy Mario Marzán, pianista argentino de Buenos Aires, y les voy a tocar algo que tiene que ver con Buenos Aires, que tiene tango milonga, pero también balsecito criollo. Y este que tocaré se llama Palomita Blanca. Les digo que los compositores, el compositor y autor, Ayeta y García Jiménez, vieron en el patio, mientras tomaban mate, posar una palomita, y no tenían decidido el título, y dijeron, pongámosle Palomita Blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!